¡Hola! En este vídeo te ofrezco la posibilidad de profundizar en tu conocimiento del español practicando el sonido de la letra R, Z. En español, el sonido F se puede escribir de dos maneras diferentes. ¿Las conoces? Sí, las conozco. Bueno, pero vamos a explicarlo para quienes no las conozcan. Una con la letra C cuando va delante de las vocales E o I sobre la letra C y los dos sonidos que representa hablaremos en otro vídeo. Si quieres que te aparezca un aviso cuando se publique, suscríbete y activa las notificaciones. Y dos con la letra Z sobre la que trata este vídeo. ¡Vamos al zoo! ¿Quién conduce? ¿Tú o yo? Yo conduzco. ¿Tú conduces? Sí, yo conduzco. ¡Venga, conduces tú! Mira, no, me da pereza. Conduce tú mejor. El sonido F se pronuncia colocando la punta de la lengua entre los dientes. El sonido no sale de golpe, sino poco a poco. Las cuerdas vocales no vibran así. El sonido de la Z es sordo. En español, la Z se utiliza delante de las vocales A, O y U. Delante de la E y de la I, como ya hemos mencionado, lo más común es utilizar la letra C. De todas maneras, ya que existen algunas pocas palabras que sí se escriben con C y CI, precisamente el nombre de la letra Z, vamos a ver cómo suena con todas las vocales. Cuando la Z va delante de las vocales, suena así. Cuando la Z va detrás de las vocales, suena así. Si ya sabes un poco de español, pero has aprendido principalmente con un acento hispanoamericano, quizá te produzca sorpresa descubrir que en España la Z tiene un sonido diferente a la S. Si por el contrario estás aprendiendo castellano, quizás te parezca sorprendente que en parte del sur de España y en el continente americano, la Z suena SA, SE, SI, SO, SU cuando va delante de las vocales y AS, ES, IS, OS, PUS cuando va detrás. En este vídeo vamos a pronunciar la Z sin cesear. El sonido de la S lo veremos próximamente. Palabras que empiezan por Z. Con la Z empiezan las palabras zapato, zodiaco y zurdo o zurda. Veamos algunos usos sencillos. Zapato Existen muchos tipos de calzado, como por ejemplo los zapatos, los zapatos de tacón, las sandalias, las botas, las zapatillas, las zapatillas deportivas, los zuecos y las chanclas. Melendi canta junto con Alejandro Sanz y Arcano De cala que baile con otros zapatos, unos que no apreten cuando quiera dar sus pasos. Los doce signos del Zodíaco o Zodíaco son Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Acuario Y Piscis Mira que eres cabezota ¿Cómo se nota que eres Tauro? ¿Tú crees en la astrología? ¿Cuál es tu signo zodiacal? Cuéntamelo en los comentarios Zurdo o Zurda Zurdo o Zurda Zurdo o Zurda Las personas zurdas utilizan por naturaleza la mano izquierda y el pie izquierdo. Las personas diestras por el contrario prefieren utilizar la mano y el pie derechos. Se dice que alguien tiene mano izquierda cuando tiene facilidad para solucionar situaciones difíciles. Esa cliente no te lo estaba poniendo fácil. Tienes mucha mano izquierda. Normal, soy zurda. Palabras que contienen la Z. Algunas de las palabras que se escriben con Z aunque no empiezan por Z son Un cazo Un puzzle La cabeza La panza El brazo Un abrazo Una calabaza Un bizcocho Una taza El azúcar El azúcar Una terraza Una azotea O bizco o bizca Palabras que terminan en Z. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras que acaban en Z. El arroz Un albornoz Un albornoz La voz Un disfraz El ajedrez El ajedrez Diez La luz Un avestruz Una cruz Feliz La luz Un albornoz Algunas palabras forman el femenino en TRIZ. Un emperador, una emperatriz. Un actor, una actriz. Penélope Cruz fue la primera española en conseguir el Oscar como mejor actriz de reparto. Hay que prestar atención cuando una palabra termina por Z, ya que al pasarla al plural, la Z se convierte en C. Veamos unos ejemplos. Un disfraz, unos disfraces. La actriz, las actrices. ¿Te apetece repetir una frase con varias de estas palabras? Así podrás memorizarlas y utilizarlas cuando las necesites. Vamos, yo sé que eres capaz. La actriz es feliz cuando come arroz y juega al ajedrez. La actriz es feliz cuando come arroz y juega al ajedrez. La actriz es feliz cuando come arroz y juega al ajedrez. Pronunciación de la Z en palabras extranjeras. La forma de pronunciar la Z en extranjerismos depende de la lengua de origen, pero también de cada persona. Por ejemplo, la palabra pizza, la Real Academia Española recomienda pronunciarla a la italiana, pizza. También se deben pronunciar así la pizzería y el pizzeros. Sin embargo, aunque esa sea la recomendación de la RAE, para algunos españoles esa combinación de sonidos T es difícil de pronunciar. Con lo cual acaban diciendo una pizza o incluso una pizza. Algo parecido ocurre con mozzarella. En el caso de paparazzi, además de los paparazzis, también se puede oír los paparazzis. En cambio, en palabras como jazz y jacuzzi, es más común pronunciar la Z como una S. ¿Qué te parece si vamos a una pizzería después del concierto de jazz? Otros extranjerismos, tales como un zombi, zoom o un bazar, se han adaptado a nuestra fonética. Frase para practicar Antes de finalizar el vídeo, vamos a practicar un poco de español. Repite conmigo esta frase. Y con esto doy por finalizado este vídeo sobre la Z en español de España. Te agradezco de todo corazón que lo hayas visto y si te ha gustado, te invito a que lo compartas para que crezca el número de personas a las que pueda ayudar. Te espero en el próximo, un abrazo y adiós.